Y sobre todo para repetirlo, continuamente vamos a ser ese martillo, pilón, constante en contra de las políticas autócratas del señor Sánchez que está tratando de imponer en España. Hablaremos de eso del Partido Popular también. Estáis en el PP como nunca. Eso es porque se han producido cambios en Génova 13. A ver si bloqueáis la ley de amnistía en el Senado. Venga, joder. Hombre, por supuestísimo. Ánimo. Ahora hablaremos, si os parece, de la ley de amnistía.